Continuamos con más de UNINOTICIAS, el pulso de la información. Buenas tardes, Rancés. En efecto, aquí en Venezuela todavía se están contando los últimos votos, en donde se ratifica la mayoría calificada en la Asamblea Nacional por parte de la alternativa democrática nucleada en la mesa de la unidad. Con esto, Elizabeth, con la victoria de los opositores a Nicolás Maduro, ¿se pudiera hablar de que pudiera haber una revocación de mandato, un referéndum para que se llevara a cabo esto? Sí, hay varias opciones que plantea tanto la mayoría simple como la mayoría calificada, que en este momento ya van 113 diputados ratificados por el Consejo Nacional Electoral. Hay varias atribuciones que tiene la Asamblea, entre estas las de activar un referéndum constitucional, un referéndum revocatorio al mandato de Nicolás Maduro, cuyo la mitad de su periodo se cumple en el 10 de enero de 2016, en apenas un mes prácticamente. Pero esto tiene que ser previa recolección de firmas de un porciento bastante pequeño del padrón electoral actual venezolano. Y la Asamblea Nacional puede funcionar en favor de esta revocatoria y también puede dar votos de censura a los ministros, sobre todo los de la economía, que están siendo muy cuestionados al vicepresidente de la República, así como iniciar la remoción de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que tienen sus periodos vencidos. Hay rectores que tienen más de 14 años en el mismo cargo porque no ha sido posible un cambio en el marco constitucional de la República. Son varias funciones que tiene la Asamblea. El dirigente y gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, ha comentado, Elizabeth, que el gobierno debe liberar a los presos políticos. Sí, sí. Comentaba ayer Capriles y anoche, le reitero que como gesto de buena voluntad, ánimo de concursos venezolanos, deberían liberarse más de 80 personas que no están detenidas por motivos políticos, como Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, un partido de oposición, así como el alcalde de Caracas y el exalcalde de San Cristóbal, Antonio Ismael y Daniel Ceballos, quienes tienen que acercarse por políticos, así como a tuiteros, periodistas, expresos, por manifestar su descontento en contra del gobierno de Maduro. Ya que tocan el tema del gobierno de Capriles, declarado medio mexicano, donde criticaba y cuestionaba la supuesta indiferencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en relación con el proceso electoral que vivió Venezuela el domingo. Señalaba a Capriles que Peña Nieto no se pronunció en favor de la democracia, no estaba pidiendo un apoyo personal, sino al pueblo de Venezuela por esta gesta a la cual calificó de histórica. Y finalmente Capriles que la señora su relación era con el pueblo de México y no con el gobierno que preside Enrique Peña Nieto. Recordemos que el gobernador de Miranda estuvo de gira internacional hace un par de años cuando perdió por ajustado a margen contra Nicolás Maduro y Enrique Peña Nieto no lo quiso recibir en el Palacio de los Pinos. Entonces, bueno, es un antecedente interesante para nuestros amigos de México que nos escuchen. Sí, que efectivamente te están escuchando en cuatro estados de la República Mexicana, Elizabeth Hostos, se muestra la frialdad y la indiferencia del gobierno mexicano en torno a lo que está sucediendo en Venezuela y lo que sí estamos viendo es que es un acontecimiento histórico, algo fuera de lo común, algo que no se hubiera pensado en otros años, Elizabeth. Sí, ciertamente no se hubiese pensado que la oposición tuviese 113 diputados a la Asamblea de la República, eso implica que hay un cambio en la correlación de poderes y en la estabilidad de la democracia venezolana, se puede restituir el equilibrio constitucional que se establece en la Carta Magna, así como controles a los tratados internacionales que suscribe Venezuela con países como Cuba, con países como Ecuador, con Nicaragua, con Bolivia, a los cuales se le da dinero directamente a sus arcas de los gobiernos respectivos y bueno, un tema también de soberanía, pues también se puede suspender suscripción de tratados que no estén acorde con las leyes de la República y también la revisión de todo lo que es el presupuesto institucional que hay en el Banco Central de Venezuela, nadie sabe qué hay en cuanto a las cifras internacionales, nadie sabe la cifra de inflación, o sea, son muchas cosas que tiene la nueva Asamblea Nacional en cuanto a la legislatura y esperemos que, bueno, que se prive la sensatez de los actores gubernamentales para que se haga una transición en paz y en democracia. La gente votó en el domingo por la paz y por la democracia y absoluta y mayoritariamente en favor de un cambio, ya son más de 2.300.000 votos de diferencia entre el oficialismo y la oposición, o sea, que son números significativos. Sin embargo, no se descarta que Maduro pudiera dar un golpe de Estado, Elizabeth. Bueno, hay varias versiones que se manejan al respecto, sobre todo el ministro de la Defensa, el Emilio Padrino López, se señalaba que es un hombre que está tras el poder militar, se señalaba también que el presidente de la Asamblea Nacional, otro exmilitar golpista, Diosdado Cabello, aseguraba en los medios oficiales que no iba a entregarse, que no iba a entregar la revolución, y también es el defensor del pueblo, Tarek William Saab, designado por la actual Asamblea Nacional de manera inconstitucional, porque no cumplía con los requisitos establecidos en los reglamentos de este país, señalaba que no podía ser destituido por capricho y no podía haber un golpe de Estado en contra de las instituciones públicas. O sea, ya el sector oficial está siendo como contrapeso ante la mayoría aplastante que obtuvo la oposición, y bueno, viene un día muy difícil, no todo es color de rosa, no todo se soluciona un día para otro, entonces, bueno, estamos en la expectativa de las respuestas políticas ante las actuaciones políticas de los funcionarios del gobierno. Elizabeth, os te agradezco muchísimo esta colaboración especial que le haces para tus hermanos mexicanos desde Venezuela con lo ocurrido con las elecciones allá en este país tan hermoso que es el venezolano. Te mando un abrazo, Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a mí, a México, a un país a quien admiro y respeto mucho de hace muchos años. Y es recíproco. Gracias, Elizabeth, gracias. Elizabeth Ostos, después de 17 años de dominio chavista, los diputados opositores van a tener 113 escaños en el poder legislativo y esto abre para muchas cosas, para inclusive cambiar con un referéndum el cambio de poderes y llegar a una transición democrática en Venezuela que tanto le hace falta.